¿Sabes? Creo que es bueno que ya no idealice las cosas tanto como antes. Siempre acababa sufriendo más de la cuenta. Sigo teniendo sueños, pero ya no afectará mi vida amorosa. No me entristece, la vida es así. Por eso estás con alguien que siempre está viajando, ¿no? Exacto. No sé gestionar mi día a día en una relación, así que cuando viene lo pasamos genial durante unos días y luego, pues sí, le echo de menos y todo eso. Pero al menos no siento como si se muriese una parte de mí. Es como cuando alguien está constantemente a mi lado, siento como si me asfixia. Pero si antes has dicho que necesitas querer y que te quieran. Sí, pero cuando me pasa, siento náuseas. ¿Qué dices? No, en serio, de verdad, es un desastre. Soy más feliz estando por mi cuenta. Es mucho mejor que tener cerca a tu amante y aún así sentirte sola. No es fácil ser una romántica. Bueno, empiezas así y cuando te han jodido varias veces, dejas a un lado esos sueños de niñata ilusa y aceptas lo que te da la vida. Bueno, a ver, ni siquiera me han jodido tantas veces. Es eso, lo que he tenido muchas relaciones que han sido un... Un bluff, ¿no? Sí, sí. O sea, no me hacían daño. Me cuidaban, pero no había conexión ni emoción. Bueno, al menos no por mi parte. Pero de verdad, ¿te han jodido tantas veces? Sí, te soy sincera. Todo iba bien hasta que leí tu puto libro. Me removió cosas. Me hizo pensar en lo romántica que era antes. En la esperanza que tenía. Y ahora es como si ya no fuera capaz de amar. De sentir nada por nadie. Puse todo mi romanticismo en ti aquella noche. Y desde entonces no he conseguido sentir lo mismo por nadie. Es como si aquella noche te hubiera puesto todos mis sentimientos en bandeja y tú te los hubieras llevado contigo. Y ahora me siento fría. Como si el amor ya no fuera para mí. No, no digas eso, ¿vale? O sea, no, no creo que sea verdad. Tú no eres así. ¿Sabes? La realidad y el amor son conceptos contradictorios para mí. O sea, fíjate. Todos y cada uno de mis ex ha conseguido casarse. Los tíos salen conmigo, lo dejamos, se casan con la siguiente y siempre me llaman para darme las gracias por haberles enseñado lo que es el amor y cómo tratar con respeto a una mujer. Creo que soy uno de esos. Es que, es que mía, es que es para mataros. O sea, ¿por qué no me han pedido a mí que me casara con ellos? Les hubiera dicho que no, pero al menos lo habrían intentado. Pero sé, sé que es culpa mía. Es culpa mía porque nunca sentí haber encontrado el hombre adecuado. Nunca. Y ya no lo intento porque sé que no va a funcionar. Pero tampoco puedes hacerte eso. O sea, no puedes dejar de vivir simplemente por ahorrarte un poco de dolor. Además, tú no estás tan mal. Mi matrimonio, en cambio, es un desastre. Las 24 horas del día a los 7 días de la semana. Eh, hablo en serio, ¿eh? Solo soy feliz cuando estoy con mi hijo. Hemos ido a terapia con mi mujer y... He acabado haciendo cosas que nunca pensé que haría. Velitas, cava... Libros de sexo táctrico... De celía. Nada. Que no hay manera. No creo que tengamos futuro. Pero luego veo a mi pequeñito sentado en su mesa y... Y pienso que estaría dispuesto a sufrir cada segundo de mi vida con tal de estar junto a él. No quiero perderme ni un solo segundo de estar a su lado. Ahora mismo es lo único que me lleva en esa casa. O sea... De no ser por eso no sé qué hubiera acabado haciendo. Qué lástima. Mis padres estuvieron juntos 35 años... Y... Incluso cuando se peleaban acababan riéndose como locos. Qué bonito. Pues yo no quiero ser de esas personas que... Que se divorcian a los 50 y admiten entre lágrimas que nunca quisieron a su mujer. Y que sienten que su vida... Se va por hoy. No, yo quiero... Quiero tener una vida genial y... Y quiero que ella también tenga una vida genial. Se lo merece. Pero el hecho de vivir en un matrimonio con todas esas responsabilidades y... Bajo todas esas imposiciones morales de cómo se supone que tendrías que estar viviendo tu vida. Yo, en cambio... sueño con otras cosas. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas, Javi? ¿Qué cosas, Javi? Sueño que voy corriendo por el andén y tú estás subida en un tren y yo intento subirme junto a ti pero el tren arranca y... y te vas. Y te vas, y te vas, y te vas. Y me despierto empapado en su dolor. Luego tengo ese otro sueño en el que estás... Estás desnuda. Desnuda y embarazada en la cama en la cama. Junto a mí. Y... Yo quiero tocarte pero tú me dices que no y... te das la vuelta. Pero da igual porque te toco. Y tu piel es muy suave. Y entonces me despierto llorando cada noche. Y mi mujer me mira y... Siento que estoy a cientos de putos kilómetros de ella. Y que no puedo seguir viviendo así y que... Tiene que haber algo más que justifique... el estar casado con alguien que es simple y puro compromiso. Pero ¿y si soy yo el que se ha olvidado de querer? ¿Y si soy yo el que renunció a la idea del amor romántico? Sí. Sí, puede que pasara eso. Sí, puede que pasara eso. Gracias.